primero que todo los saludo a todos ustedes en la distancia y en la cercanía soy el padre césar augusto calderón caicedo lo del coronavirus es una parte de lo que nos tocará ver a la humanidad porque lo digo porque ya la virgen maría en sus mensajes nos habla de que tenemos que prepararnos para catástrofes si nosotros no paramos y si nosotros no volvemos los ojos a dios tenemos que volver los ojos a dios porque esta pandemia que vivimos del coronavirus es una parte vendrán guerras biológicas ya las estamos viendo ya estamos mirando que naciones enteras sufren por este coronavirus pero les cuento que esto es solamente una parte de lo que viene porque vendrán catástrofes mayores es el destino de la humanidad si no para si no vuelve los ojos a dios si no es consciente de la destrucción en la que poco a poco se está acercando es un mensaje apocalíptico es un mensaje de la revelación o profético pero hay una causa y hay un efecto la causa el hombre con su necedad con sus ansias de poder con sus ansias de querer pasar por encima de los demás con esas ansias de querer atesorar y atesorar esas ansias que simplemente lo llevan a la destrucción toma la opción humanidad de que lado queremos estar del lado de la destrucción o del lado de la vida eterna volvamos los ojos a dios primer mensaje profético en este día dios te bendiga el padre césar augusto calderón caicedo búscame en las redes sociales y sígueme dios te bendiga